Atado de un poste, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en zona rural de Curumán y Cesar. Amarrado a un poste, amordazado y en avanzado estado de descomposición, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en una zona boscosa de Curumán y Cesar. Al lugar llegaron las autoridades pertinentes para realizar las labores forenses e indagar los móviles y autores del crimen. Al cierre de esta emisión, el cuerpo no había sido identificado por las autoridades. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor.